¡Qué ritmo! ¡Sí, sí, sigue! ¡Qué ritmo! ¡Sí, sigue! Esa noche de pancheca, con Verónica bailando Por aquí me volaré Esa noche de pancheca, con Verónica bailando Por aquí me volaré ¡Saborecitos! Viste a Verónica bailando Sin saber la música, que le gustaría Pero ya diré Porque la llevé A donde se va a girar Con mi guararé Pero ya diré Porque la llevé A donde se va a girar Con mi guararé Esa noche de pancheca, con Verónica bailando Por aquí me la pasé Con Verónica bailando Por aquí me guardaré Esa noche de pancheca, con Verónica bailando Por aquí me guardaré Esa noche de pancheca, con Verónica bailando Por aquí me guardaré Con Verónica bailando Con Verónica bailando Con Verónica bailando